Ya es una historia Surprises espectaculares Esperamos que la conserven En la cámara de gas Let's go Y luego se subió en el coche Tomó la nueva esta sandwich Lo esperaban en el camino La prensa habrá de ti Niño Juan, niño asesino Tu sonrisa es espectacular Esperamos que la conserves En la cámara de gas Mon del Caribe Niño Juan, niño asesino Tu sonrisa es espectacular Esperamos que la conserves En la cámara de gas En la cámara de gas En la cámara de gas Gas, 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 gas Eso fue genial, esa historia Realmente sucedió en el país Hay amores que en puta ¡Vamos! 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 Rogelio M Albertus, trece equivoco No quería al hijo que le engendró Conlegar a la muerto le costó caro Ella, desde el principio, puso reparo Trata discusión en un motel Un Santísero acabó con él Tendido en la cama Ella le cortó lo que más quería Con su sangre la prescribiría Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Hay amores que matan Hay amores que amputan Amores que matan y amputan Rogelio Mejes, caro lo pagó Arisca pero chiqui Hombre industrial se equivocó No quería un hijo que le quembró Obligar al aborto le costó caro Ella desde el principio puso reparos Cada discusión en un motel Let's go Tendido en la cama Ella le cortó lo que más quería Con su sangre la prescribiría Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Ay amores, me mata, ay amores, que putas Ay amores, me mata, ay amores, que rumoras Vamos led, Ay amores, me mata, ay amores, me mata, ay amores, que raschan Los rivales, ¡lo vas perfecto! ¡Gol!